Entonces vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Un segundo. ¿Qué pasó? Entendido. Ya listo. Buenas noches a todos. Hoy entonces continuando con nuestro webinar, un tema apasionante y tenemos hoy a los expertos en reemplazo de codo. Este webinar pues complementa y vamos hablando de todas las articulaciones, tanto de artroscopia y obviamente como reemplazo articular, tanto de hombro, rodilla y hoy de codo. Tenemos como moderador o como coordinador al doctor Hernando Canal. No necesita presentación. Todos conocen de su experiencia, de su juicio en la en el estudio del hombro y del codo. Y junto con él va a estar moderando el doctor Carlos Arroyo, el doctor Arroyito, como lo conocemos, ex alumno del hospital militar. Trabaja en Bucaramanga. Es el patrón de la mano y del codo en Bucaramanga. Entonces, junto a ellos van a estar todos los conferencistas que ya el doctor Canal irá presentando. Entonces, Hernando, el público es suyo. Por favor, de inicio y lo dejo con el auditorio. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Clayjo, por la presentación. Pues hoy vamos a hablar sobre actualización en prótesis total de codo. Este es un webinar que fue patrocinado o es patrocinado por Disorto con su representante Stiker acá en Colombia. Vamos a ver un pequeño video del patrocinador sobre la prótesis Latitude, que es la que ellos tienen disponible desde hace como 14 años y que es una excelente opción para el emplazo articular a este nivel. Comencemos ya, por favor. Gracias. 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 Como moderador va a estar el doctor Carlos Arroyo, también cirujano de mano y miembro superior que trabaja en la clínica foscal en Bucaramanga. Entonces, la idea es, vamos a comenzar con la primera charla, el doctor Julián Escobar con abordajes, cuál utilizar y por qué. no, 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 es comowed. eh, eh camilo más un favor, podemos Greg william la charla d del doctor Escobar. Ok. Ah, esa la comporte Nicely Nicely Ya doctor O si no, yo la comporte Perfecto, listo, muy bien Nicely, muchas gracias No se escucha No se escucha Comparte el audio antes de compartir la pantalla Gracias Buenas noches para todos Es para mí un honor poder ser parte de este webinar Un agradecimiento muy especial al doctor Canal Y a todos mis compañeros de discusión Realmente es un honor ser parte de este grupo Bueno, soy Julián Escobar No tengo ningún tipo de conflicto de intereses para esta charla Y quisiera que habláramos de abordajes La agenda es muy sencilla Vamos a hablar de objetivos Relevancia Qué opciones tenemos Y cuál deberíamos utilizar Entonces los objetivos Empezando por esto Necesitamos conocer los abordajes Qué ventajas y desventajas tiene cada uno Cuáles son las claves para hacerlo bien Y al final deberíamos de escoger un solo abordaje ¿Por qué es importante esta charla? Bien saben ustedes que reemplazos de cadera, rodilla y hombro Suficiente literatura tenemos Pero el reemplazo de corre Apenas se está empezando a generarse una gran cantidad de literatura Los seguimientos a 15 años ya nos están empezando a dar un poquito más de tranquilidad Para poder hacer este tipo de prótesis con seguridad en nuestros pacientes Realmente es una cirugía de baja frecuencia La reproductibilidad, seguridad y rehabilitación Siguen siendo clave como en cualquier tipo de prótesis Pero al ser una cirugía de baja frecuencia Pues tenemos que estar muy seguros de cuál abordaje utilizar Entonces las fallas terapéuticas pueden ser múltiples Pueden ser por el tratamiento quirúrgico, claro está También por el paciente Pero nos atañe a pensar ¿Será que el abordaje tiene algún tipo de inferencia en estas terapéuticas? Y esto es lo que también tenemos que entrar a revisar precisamente en esta conferencia Lo primero antes de hablar de abordajes Pues es hablar del setup Las consideraciones que deberíamos de tener un paciente bajo anestesia general Ojalá con intubación orotraquial El bloqueo no es muy recomendable por sí solo Porque es una cirugía larga, es una cirugía compleja Es una cirugía que en algún momento puede tener dificultad Para que el paciente se nos esté en la posición O bueno, es mejor tener al paciente bajo intubación Algunos tampoco les gusta la opción de bloqueos Porque la idea es poder revisar el posoperatorio inmediato Que no haya ninguna lesión neurológica La posición se puede hacer en decudito lateral, en decudito supino O incluso en decudito prono Hoy por hoy se recomienda la posición en decudito supino Porque nos permite hacer una hiperflexión del codo Cuando queremos hacer la evaluación completa de la estructura en la cápsula anterior Es mucho más fácil hacer hiperflexión del codo en decudito supino Y pues tiene una facilidad ¿Qué desventaja tiene hacerlo en decudito supino? Que usted va a perder un ayudante porque va a estar del otro lado manipulando el brazo Entonces el decudito lateral tiene la gran ventaja Que nos facilita un poco si no disponemos de la suficiente cantidad de ayudantes para hacerlo Incisión, es fundamental que no pase una incisión recta Como algunos brochures lo muestran, como algunas técnicas quirúrgicas lo refieren Porque esa zona de estrés, de cicatrización sobre la punta del olecranon Pues nos va a llevar a que se facilite las posibilidades de que se haga una adicencia Entonces es recomendable hacer un abordaje en ese Y el torniquete depende del abordaje ¿Por qué depende del abordaje? Si vamos a hacer un abordaje que conserve tríceps Lo que llamamos tríceps on Y tenemos torniquete puesto El tríceps va a estar estimulado todo el tiempo Y nos va a permitir una visualización completa de las estructuras Sobre todo las estructuras del antebrazo Muy bien El abordaje que vamos a hacer es el Solamente vamos a hacer un abordaje Es el abordaje universal posterior O sea, esto sí no hay necesidad de ahondar mucho Pero tal vez en eso hay que dar claridad O sea, usted tiene que hacer un abordaje universal posterior Y para hacer un abordaje universal posterior Lo primero que se tiene que hacer es un adecuado cuidado de las estructuras neurológicas Entonces otra consideración muy importante es el nervio cubital El cual no solamente hay que identificarlo Sino neurolizarlo Como les estoy mostrando en esta imagen Donde no solamente neurolice el nervio Sino que también encontré lesiones inherentes del paciente Miren como el nervio viene en una coloración blanca Y luego se vuelve una coloración amarillente y tortuosa Porque usualmente los pacientes que vamos a tratar con patologías de codo Vienen con lesiones neurológicas asociadas Entonces es importante una liberación también del nervio cubital Para también protegerlo dentro de toda la cirugía Ahora sí hablemos de qué opciones tenemos entonces para manejar el abordaje Y las opciones se limitan es a esta pregunta ¿Cómo vamos a manejar el tríceps? Y esta elección es muy importante Y tiene mucho poder Tiene mucho poder porque va a depender también de la rehabilitación del paciente Y nos va a disminuir en las tasas de complicación Como veremos adelante Entonces ¿Cómo manejar el tríceps? Pues hay cuatro opciones Una opción es los abordajes para tricipitales El manejo transtricipital, el splitting El colgajo del tríceps ancoño O el colgajo en diamante que describió Driscoll E incluso encontré ya en la literatura Descripciones de osteotomía Lo le crearon para prótesis total de codo Como les compartiré Esta imagen es más para mostrar que pues definitivamente Poder hacer una osteotomía Nos va a permitir una visualización muchísimo mejor En un abordaje universal posterior Pero pues estamos limitados en que no queremos lesionar más el hueso Y además de que en una prótesis pues es crucial El manejo del tejido óseo Empecemos primero por el tríceps splitting O el tríceps, la incisión lineal Con el decolaje del tríceps hacia medial y lateral Pues este es el abordaje de Campbell Es el abordaje tal vez más antiguo que hay Para el manejo universal, del abordaje universal posterior Y esta imagen la tomé de uno de los PDFs De una de las prótesis que hay en el mercado Entonces uno dice Si esto es lo que recomienda el PDF La técnica quirúrgica del diseñador de la prótesis Lo que está tratando es de buscar que usted tenga El abordaje más sencillo Sin embargo este abordaje es el que tiene más desventaja Respecto a todos Porque no estamos conservando el tríceps Y el mecanismo extensor es fundamental Para poder realizar unos buenos resultados Es muy fácil, o sea Entramos lineal Te colamos hacia medial y hacia lateral Casi que con un colgaje superióstico para ambos lados Y luego lo tratamos de reparar Como muestran estas imágenes Pero las imágenes realmente muestran Unos resultados mucho más fáciles De lo que usted puede hacer en la vida real Y tiene unas consecuencias No solamente para el mecanismo extensor Sino también para la protección vascular Recuerde que usted está haciendo un abordaje lineal Prácticamente posterior Entonces prácticamente el plano va directamente Hasta la prótesis Y no estamos permitiendo también cuidar la vasculatura Disminuir los riesgos de infección Y no estamos protegiendo la rehabilitación De nuestro paciente Por eso este abordaje tiene varias desventajas El tríceps reflectin Pues es un abordaje Donde lo que utilizamos es un abordaje Como muestra este video Tomado del artículo que les dejo En la parte inferior Donde ustedes muestran Como por un abordaje de Brian Murray Que tal vez es el reflectin más El rechazo del tríceps más aceptado Donde hacemos un colgajo Completamente superióstico Ahí tenemos un reparo Para saber cuál era la punta Y para poder dejar el tríceps En la posición más funcional Nos llevamos un colgajo Que se va hasta más allá Del olecranon Para poder decolar O para poder movilizar ese tríceps Con mayor tranquilidad Y ahí podemos observar Cómo también nos permite Trabajar muy bien los ligamentos Independiente del abordaje Que usted vaya a realizar Y aquí hago una pausa El manejo del ligamento El complejo ligamentario lateral El complejo ligamentario medial Debe ser muy bueno Debe ser anatómico Para poderlo usted reinsertar Independiente de si usted va a hacer Una prótesis constreñida o no Y al final Estos abordajes de tríceps reflectin Lo que le proponen a usted Es hacer una especie De suturas trans óseas Donde usted va a tratar De buscar en unos esquemas Poliaxiales La fijación de este tríceps Pero entonces ya nos habla De que necesitamos De que ese colgajo de periósteo Se cicatrice al hueso Es decir Ya empezamos también A tener problemas biológicos Con la cicatrización Tendón-hueso Por eso Algunos consideramos Que este tipo de abordaje Pues también le está poniendo Un problema más A la cicatrización Del mecanismo extensor Pero es un abordaje sencillo Y es un abordaje Relativamente frecuente El tríceps sparring O tríceps on Sparring es más como Traducido al español Como el abordaje Que economiza tríceps O preserva tríceps Tal vez es el abordaje Hoy por hoy Más aceptado Esta disección Que realicé ¿Qué hicieron ustedes bien acá? Les quiero mostrar Los tres seis Nervio cubital Luego hicieron Como un abordaje Para tríceps y tal Incluyendo Bien premedial Y bien prelateral Del tríceps Ahí está Bien liberado Muy bien Bien liberado El ligamento colateral Y ligamento colateral Se preserva Completamente El mecanismo extensor Y ahí lo que yo hago Es La maniobra De hiperflexión Una buena liberación De la cápsula anterior Y me permite Una exposición muy buena Y siempre Siempre La idea es Movilizarlo Siempre Preservando El nervio cubital Para que usted no le haga Una Nervio cubital Entonces Este es Nunca A ver Esto se los voy a mostrar Ya en un paciente Vamos Me permite Realizar Una muy buena Una muy buena Preservación Ustedes pueden observar Como Veo bien Que tenemos Un Una completa Exposición Del tríceps Una completa Preservación Del mismo Y una completa Evaluación De las estructuras Óseas Ahí ustedes Observan Está completamente Preservado Me permite Ver muy bien Mi componente Humeral Y tengo Protegido Mi nervio cubital También Como ustedes Acá Ustedes Observan Como Tengo El tríceps Completamente Reflejado Hacia el lado Cubital Para proteger Mi nervio Y ya estoy Empezando A trabajar El componente Humeral Sin ningún Tipo De problema Con una Perfecta Exposición Es un abordaje Que realmente Le da La tranquilidad De que No solamente Está rehabilitando Rápidamente El metrón Extensor Porque usted Nunca lo tocó Sino que además Está preservando La biología Y un plano Muy importante Para proteger Su prótesis ¿Qué pasa Si el abordaje Tríceps Tiene dificultades? Una muy buena opción Es la que nos ofrece El doctor Suano Duriscol Donde nos muestra Cómo Se puede hacer Una lengua Una Divulción Del tríceps En diamante Donde usted Le preserva No se hace Una sección Del tríceps Por el lado muscular Sino en la unión Mió tendinosa Y tiene dos opciones Hacerlo En V O hacerlo En U No hay No está descrito En la literatura Cuál de los Tiene más ventaja Pero sí tiene una gran Favorabilidad Este abordaje Y es que No estamos afectando La unión Tendón-hueso Y además de eso Estamos permitiendo Ver Con mucha más facilidad Una disección Mucho más Amplia Y los estudios Demuestran Que la rehabilitación Y el manejo Del tríceps Después de este Es solamente Con tres semanas De protección Del mecanismo extensor Que tres semanas De todos modos Un tiempo considerable Y también le permite A usted la posibilidad De manejar el tríceps En cuanto a alargamiento O acortamiento La recomendación Es colocar un punto En el sitio Donde usted hizo la V O la U En el vértice Para que usted sepa Si está alargando O acortando su tríceps Entonces Pues usted tiene Una exposición muy buena Pero definitivamente También está sacrificando Su mecanismo extensor Así usted lo repara En el final Encontré también Ahorita revisando La literatura reciente Este artículo El año pasado Donde muestran Una revisión De 24 casos Donde realizan Una osteotomía Digástrica Los letranos La llaman ellos Que básicamente Es una osteotomía De dos vientres Donde realizan Como muestran Las ilustraciones Una osteotomía De un punto Muy angular Para tener Una máxima Contacto óseo Y lo cierran Con dos lazadas De alambre Sin embargo Dentro de la serie De 24 casos Todas hicieron Con la prótesis De Constance Murray Evidenciaron Uno de los casos Con mal unión Que es algo Que tal vez Le preocuparía A uno De hacerle una osteotomía A lo que era una prótesis Y otro caso Con ociificación Heterotópica El seguimiento De estas prótesis Fue de 30 meses Y mostraron 23 casos De consolidación Evidentemente Pues tendría Una gran ventaja Hacer una osteotomía A lo que era Bueno pues por la exposición Y una cosa Muy importante acá Es que le permitiría A usted una buena ruta Al cúbito Sabiendo que una De las principales Complicaciones Es la falsa ruta En el cúbito Entonces finalmente ¿Cuál debemos utilizar? Bueno La recomendación Es que primero Tiene que conocer Usted muy bien La anatomía El setup Es tan importante Como el abordaje Una buena posición Del paciente Tener un muy buen Planeamiento quirúrgico Y usted debería Individualizar Qué tratamiento hacer Dependiendo del grado De anquilosis Que tenga el paciente Si el paciente Es una prótesis De codo Con un codo Que no está anquilosado Es muy buena elección Hacer un abordaje Que preserve tríceps Un abordaje tríceps On Como les muestro En esa imagen Si vemos Que tenemos limitación Una muy buena opción Es hacer un abordaje Con un colgajo Del tríceps Con una Disección en diamante Como lo muestra O con una lengua Como lo muestran En otras publicaciones Y le permite a usted Preservar de todos modos La unión Tendón-hueso La mala selección Del paciente Y los errores técnicos Realmente son El principal El principal Sentido De una complicación No es ni siquiera El abordaje Todos los abordajes Funcionan Desde que usted Lo realice bien Entonces realmente Todos están A su disposición Muchas gracias A la CAR Y les dejo esta imagen Donde se ve al fondo La sala de cirugía Esta es la misma imagen Que se ve al fondo Que es el nevado del RIS Muchísimas gracias A todos ustedes Bueno, muy bien Listo Muy bien Gracias por la presentación De Julián Creo que esto ya Para hablar De un lateral Y el abordaje Y además Creo que es Las dos tendencias Que actualmente Estamos utilizando En el reemplazo De codo Vamos a continuar Con el doctor Forigua Nos va a hablar Sobre las fracturas De número De estar ya En el paciente mayor Cuando es mejor Una prótesis De codo Recuerden el tiempo Máximo 12 minutos Bueno, buenas noches Vamos a hablar De el papel De la artoplastia Protésica De codo En fracturas Tenemos que las fracturas De número De estar en el paciente mayor Es una lesión compleja Con una posibilidad Alta De más resultados Y complicaciones El manejo estándar De las fracturas De número distal Y la reducción abierta De fijación interna Que va a ser El tratamiento De la acción En la mayoría De fracturas De número distal Sin embargo Tenemos una población De pacientes Mayores Ancianos Con unas fracturas Con una gran Combinación articular Con una mala calidad Ósea Con unos casos De fractura Muy distales Que no permiten Una adecuada presa Para fijación En el fragmento distal Y posiblemente Esta población De pacientes Se beneficia De realizar Un manejo Protésico Como una primera opción De tratamiento Más que una osteosíntesis También está indicado En pacientes Cuando ya tienen Un cambio de artrosis Preexistente En el codo ¿Cuál es el problema Con las fracturas De número distal? Son asociadas Fracturas Que están relacionadas Con pacientes Osteoporóticos Con una pobre calidad Ósea Como ya dije Una tendencia En los pacientes Ancianos A presentar Unos trazos Fracturarios Bajos Con una difícil Presa distal Y entre más Mayor es la persona Cuando sufre la caída Tiene más tendencia A hacer fracturas Complejas Tipo C En mayores De 65 años ¿Qué opciones Tenemos Para los pacientes En este grupo Etario Con fracturas De número distal? Tenemos El manejo No quirúrgico Que está indicado En cierto tipo De población De baja demanda Los pacientes También pueden Tener la opción De la osteosíntesis O la artoplastia De codo Vamos a Tratar de Dilucidar En qué población Se benefician De este tipo De manejo El manejo No quirúrgico Generalmente Indicado En pacientes De baja demanda Con comorbilidades Médicas Importantes Que evitan Llevar a un procedimiento Quirúrgico Pacientes En los cuales De pronto Hay infección Activa En los tejidos En los subcutáneos Alrededor de donde Uno pudiera hacer Los abordajes Quirúrgicos O también En pacientes En los cuales Tienen una fractura Que realmente No está Emplazada Que se pueden Beneficiar De este tipo De manejo La reducción Abierta Y la osteosíntesis Está indicada En pacientes Con fracturas Que sean Susceptibles De fijación Patrones fracturarios Relativamente Simples O con una Conminución No muy importante De la superficie Articular Y generalmente En estos pacientes Mayores En los cuales Se puede realizar La fijación Con placas Podemos tener Tenemos resultados Adecuados Este es un estudio De pacientes Mayores de 70 años Donde muestran Un seguimiento Promedio de 4 años Logran unos Arcos de movilidad Promedio de 97 grados De flexoextensión Con una pronociación Entre 69 y 78 grados Promedio Con un adecuado Equitas Y puntajes De la escala De mayo Adecuados Sin embargo En estos pacientes Vemos algunas complicaciones En este estudio Particularmente Se presenta un 18% De complicaciones Debidas a infección Recordemos que La cobertura De los tejidos blandos De los pacientes Ancianos Es mucho más frágil Y predispone más A tener problemas De heridas quirúrgicas De incidencia Y sobre todo De sobreinfección Por abordajes extensos Tenemos también En las osteosíntesis Que podemos tener Hasta un 30% De complicaciones En algunos otros estudios Dadas por rigidez Principalmente Rigidez e infección Problemas de la cicatrización De herida Con neuropatía cubital Algunos pacientes Que por el tipo De fractura Pueden hacer Casos de no unión O mal unión O osteonecrosis O pérdida de la fijación Específicamente Hablando de la técnica Quirúrica Para pacientes Con fracturas De hombro distal Se prefiere La fijación Con placas En paralelo O ortogonales De acuerdo A la geometría Del trazo fracturario Tratamos de utilizar Abordajes Trastricipitales En la medida De que la fractura Sea un trazo Articular simple Y ya reservamos Las osteotomías De olecranon Principalmente Para trazos fracturarios Tipo C3 Con combinación Importante De la superficie Articular ¿Cuáles son Las ventajas Y las desventajas Entre elegir Osteosíntesis Las ventajas De un paciente Que se ha llevado A osteosíntesis Que va a ser Una fijación Interna Un tratamiento Que es Durable En el tiempo Y que no hay Problemas relacionados Con la prótesis En cuanto a aflojamiento Las ventajas De la prótesis De codo Es que no vamos A necesitar Tener un proceso De consolidación Que vamos a tener Un retorno Rápido Del paciente A sus actividades De su vida diaria Y que No vamos a tener Pues complicaciones Como si se podrían Ver en la Osteosíntesis De artrosis Postraumática Por daño Postraumático Del cartílago O complicaciones De no unión En cuanto a las Desventajas De una técnica En cuanto a la Filiación interna Tenemos un riesgo Importante En algunos pacientes De artrosis Postraumática Si tenemos un daño Condral O una combinación Articular importante Tenemos riesgos De no unión De acuerdo A las Distintas características De la fractura Que puede haber rigidez Y que estos pacientes Aún así requieren Una rehabilitación Importante Intensiva Para lograr Arcos de movimientos Satisfactorios En cuanto a la Prótesis de codo ¿Cuáles son las Desventajas? Pues es una Prótesis que Eventualmente va A ir a falla Mecánica En algún momento Sin embargo Con los nuevos Seguimientos Posiblemente En este tipo De pacientes Que son ancianos La falla Del dispositivo Se va a presentar En un tiempo Mucho más prolongado Y los seguimientos Que vamos a mostrar Ahora van a ver Que no hay Una incidencia Importante De revisión Por aflojamiento Pero sí tenemos En tener en cuenta Que aún así Es una prótesis Que tiene restricciones De uso En cuanto a carga De peso Y que puede tener En algunas series Algunas tasas Altas de infección Por la misma Complicación De la cobertura De los tejidos Blancos ¿Cuáles son ¿Cuáles son las Contraindicaciones De realizar Prótesis De codo En fracturas En ancianos? Primero Fracturas Que sean Susceptibles De fijación Interna Posiblemente No es una Contraindicación Sino que estén Más indicados En estos pacientes A hacer este tipo De manejo Las fracturas Abiertas Puede ser Algún tipo De contraindicación Parcial Y pacientes Que aunque tengan Aunque sean Mayores De 65 años Si son pacientes Con demandas Físicas Elevadas Pueden tener Un desenlace De aflojamiento Rápido De su prótesis Los resultados A corto plazo Vamos a hablar De los sistemas De Maquis Que posiblemente Fue de los primeros Cibujanos Que habló Sobre De presentar Serios de casos De fracturas De húmero distal Manejadas con prótesis En este estudio De dos años De seguimiento De 40 pacientes Que 15 fueron llevados A osteosíntesis Y 25 fueron llevados A reemplazo de codo Se vio que había Una tasa de reoperación Más alta En los pacientes Que fueron llevados A osteosíntesis Que tuvieron Un mejor puntaje En la escala De mayo Y en los dash A los seis semanas A los tres A los seis años En los pacientes Que fueron llevados A reemplazo De codo Y que tuvieron Un mejor arco De flexo De extensión De 107 grados En promedio Con la prótesis Mientras que En los pacientes Con osteosíntesis El arco De moviliento Fue menor Posteriormente Estos mismos 40 pacientes Los siguieron A más largo plazo En un seguimiento Promedio De 12.5 años Los mismos autores En los cuales Se encontraron Que solo Se encontró Una revisión De la artroplastia Por falla Y que Una reintervención De tres pacientes En 25 reemplazos De codo Y de cuatro pacientes En las 15 Osteosíntesis Hubo un Porcentaje De reintervención Mayor en los pacientes Que fueron llevados A osteosíntesis Por los cuales Ellos consideraban Que llevar A un paciente A un reemplazo De codo Es una opción Que en algunos casos Puede ser Una mejor opción De tratamiento Que llevar a un paciente A una osteosíntesis Sobre todo Con los pacientes Con este tipo De características De fracturas Muy con minutas O con plazos Articulares Muy distales También tenemos El estudio De la clínica Mayo Son un seguimiento Mínimo de 10 años De 44 pacientes Que fueron llevados A reemplazo Total de codo Con un seguimiento Mayor de 10 años En los cuales Los dividieron En pacientes Sin artritis Rheumatidia Que eran 29 pacientes Y 15 pacientes Que tenían Como antecedente Artritis Rheumatidia Los resultados A largo plazo Mostraron Un arco De flexión Extensión Promedio Bueno De 123 grados Con una escala De mayo De 9.5 puntos Promedio Presentaban Un 11% De complicaciones En los cuales Se encontraron Infección profunda Y que Tuvieron que ser Llevados A extracción De la prótesis O revisión Un 18% De estos pacientes O sea 8 pacientes Y que De estos pacientes Solo presentaron 5 fracturas Periprotésicas Encontraron Que en El grupo De los pacientes Con sin artritis Rheumatidia La sobrevida Fue mayor Entre los 5 Y los 10 años Un 92% Mientras que En el grupo Con artritis Rheumatidia La sobrevida Bajó un poco De 85% A 5 años Y 76% A 10 años El mayor Factor de riesgo Que encontraron Para la revisión En este tipo De pacientes Fue pacientes Que tuvieran Que fueran De sexo masculino Y que aún así Encontraron Un porcentaje De complicaciones De 27% 12 pacientes De los 44 Presentaron Complicaciones Vamos a mostrar Algunos casos Clínicos Rápidamente Un paciente De 75 años Genente De una presa De casados Con un trauma Directo En el codo Que presentaba Este tipo De fractura Que al parecer Uno ve Inicialmente Una fractura Que puede Parecer un trazo Intercondillo Siempre Pero vemos También aquí Un trazo Posiblemente Bajo Lo cual Posiblemente Nos pondría En problemas En cuanto A la fijación Vemos Vemos aquí Los TAC Que le solicitamos En la evaluación Prequirúrgica De este paciente Donde vemos Que si hay Un trazo Intercondillo Principal Pero también Hay algo Más De conminución Y lo que Nos obligó O lo que Nos inclinó La balanza En este paciente A hacer Una prótesis Es que En algunos cortes Del TAC Se observaban Cambios De artrosis Postraumática Con osteofitos Con cuerpos libres Que ya nos hablaban De que este paciente Tenía cambios De artrosis Previa Por lo cual Decidimos Hacerle una prótesis El mismo abordaje Longitudinal Posterior En estos pacientes Tratamos de hacer Abordajes Trises On Tratando de preservar La inserción Del trises Resecamos los fragmentos De conminución Articular Como vemos Una conminución Articular Importante Y en este paciente Colocamos Una prótesis De conramorre Con una movilidad Intraoperatoria Bastante Satisfactoria Sin presentar Complicaciones Importantes Con los resultados Post quirúrgicos Otro paciente Con una fractura Un poco más compleja Una fractura 3C3 Una paciente De 70 años En las cuales Inicialmente Intentamos hacer Una reconstrucción De la columna medial Para tratar De darle Un mejor Soporte A la prótesis Un posoperatorio De dos meses Y esta paciente Particular No la pudimos Seguir más tiempo Porque murió Relativamente Temprano Pero el poco tiempo Que pudo estar Con la prótesis Tuvo una adecuada Función De su codo La última paciente Que quiero mostrar Una paciente De 80 años Con una fractura De 3 semanas De evolución Esta paciente Era magistrada De acá Del país De la República De Colombia Abogada Tuvo esta fractura Consultó De una manera Tardía Presentaba Esta gran Combinación En el TAC Y ya se ven Cambios De reabsorción De los fragmentos Óseos En las imágenes Del TAC Pedido El tiempo De evolución Y porque la paciente Estaba aún Movilizando En su codo Pero presentaba Dolor con la movilización Y quería Un mejor resultado Funcional Esta paciente La llevamos A un reemplazo Articular de codo Le colocamos Una prótesis Latitud Presentamos Algunas complicaciones En el manejo De esta paciente Tuvimos una fractura Intraoperatoria Del olecranon Que requirió Una osteosíntesis Con una placa De pequeños fragmentos Para poder hacer La fijación De esa fractura Del olecranon Sin embargo Pues obtuvimos Un rango De movilidad Intraoperatorio Adecuado Este es el resultado Post quirúrgico Temprano Sin embargo La paciente Empieza a presentar Complicaciones De tejidos blandos Con deicencia A necrosis De la herida quirúrgica Aquí es donde vemos Que no todo Es tan maravilloso Cuando empiezan A presentarse Complicaciones En los reemplazos De codo Sin embargo Esta paciente Después de Debridamiento Quirúrgico Y de varios Procedimientos De lavado Y al final Un avance En un colgajo Se pudo hacer Una cobertura De la prótesis Salvando la prótesis Con un resultado Relativamente Aceptable La paciente No refiere dolor Y refiere que Su resultado funcional Era mejor De lo que tenía Antes de haberle hecho La prótesis Por lo cual Consideramos Que fue un resultado Adecuado Entonces recordar Que este tipo De fracturas En pacientes Mayores Con una Combinación Articular Importante Trazos Bajos Pueden beneficiarse Posiblemente De una prótesis Articular Como primera opción Antes que De una Oste síntesis Muchas gracias Esto Jaime Muchas gracias Interesante Casi Si yo creo Que las P3 Donde cabe La posibilidad De una prótesis De codo Precisamente Vamos a continuar Con el doctor Reinares Con Felipe Nos va a hablar Sobre Cirugía de revisión Por aflojamiento Séptico Importante Yo creo Que esas infecciones Superficiales Que todos tenemos En los reemplazos De codo Como si Verdaderamente Sería una infección Y como uno Debería manejarla No es cuestión De que Como la Incertidumbre En ese aspecto Felipe Gracias Gracias Hernando ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien La presentación? Sí Perfecto Se escucha muy bien Oye Primero que todo Quiero agradecerte Personalmente Y agradecer A los amigos De la ACAR Por la invitación A poder presentar Con respecto A este tema Que tanto nos interesa Que tan poco frecuente Vemos Y que queremos Cada vez más Ver Que son las complicaciones Y el manejo primario De los pacientes Con Con artroplastía Total de codo Esta es mi presentación Con respecto Al aflojamiento Séptico Vamos Vamos a partir Estos son mis conflictos De interés Que no tienen mucha relevancia Para esta presentación Primero Comentarles un poco Que los diagnósticos Han ido cambiando En el tiempo Los diagnósticos Han ido cambiando En el tiempo Y uno lo puede evaluar En los distintos Registros protésicos A lo largo De la De las naciones Algunas naciones Cuentan con estos registros Y podemos ver Cómo ha evolucionado Durante el tiempo El reemplazo total De codo En donde los números Se han duplicado Si uno considera Los diez últimos años Sin embargo Las indicaciones Han cambiado De manera importante Y aquí más Y aquí más tienen que ver Nuestros amigos Reumatólogos Que nosotros mismos Probablemente La artropatía Inflamatoria Hoy día Con la llegada De los biológicos Cada vez nos da Menos experiencia En estas grandes Deformidades Que podíamos solucionar Con estas intervenciones Y ha ganado O se ha posicionado Las secuelas Del trauma O las lesiones Del trauma Agudo Sin embargo A pesar de que Ha cambiado Este patrón Nuestras tasas De revisiones Y nuestras tasas De retiro Del implante No han cambiado Así que esto quiere decir Que probablemente Ha cambiado La población Pero no así El desarrollo De los implantes Si uno lo ve En otra serie Esta es una serie Americana La anterior Es una serie Alemana También podemos ver Que las tasas De revisión Acumulada En estas tablas De Kaplan-Meyer Podemos llegar A tasas de revisión Del 10% A los 10 años Y también nos muestra Un patrón importante En donde hoy día La indicación principal Es la relacionada Al trauma Puede ser una fractura O puede ser Una lesión Secular A una fractura ¿Dónde estamos En cuanto a las infecciones? Y es a lo que nos convoca En esta presentación Si uno revisa Esta serie en particular Y que es muy común Al resto de las presentaciones Al resto de los artículos En general Las tasas de revisión Son pocas Y en general Cuando nos enfrentamos A una revisión Siempre está La infección involucrada En general El 60% De las infecciones O sea De las tasas de revisión De este 10% A los 4 años Se deben A una infección Y el aflojamiento Aséptico Probablemente Es solamente Un cuarto De nuestro diagnóstico De revisión Después de una prótesis total Entonces es algo Que hay que tener En consideración A diferencia De otros De otros cuadros Protésicos En donde hacemos revisión Por rotura de manguito rotador Por aflojamiento De los componentes Hoy día En la prótesis de codo Siempre hay que tener en cuenta Que probablemente El 60% Se da a infecciones Depende del implante Depende del implante Esta es una revisión Sistemática Que nos compara En el fondo Nos trae a colación Algunos artículos En donde comparan Prótesis limpiada Y prótesis No limpiada Y vemos que Efectivamente El número de revisiones Probablemente No difiere mucho Si el número De complicaciones Y aquí probablemente Tenga que ver Con los requerimientos De partes blandas Que tiene una prótesis No limpiada Como por ejemplo La QO5 En comparación A las prótesis limpiadas Que tenemos en nuestro medio Felipe ¿Te puedo interrumpir Un momento? Felipe Hay una ventana Que tienes abierta En la presentación Que no te deja ver Una parte de la pantalla Dame un segundo Déjame ver Si puedo sacarla Perdón Déjame Dejar de compartir Esta la voy a sacar La voy a dejar acá ¿Te parece? Perfecto Felipe Muy bien Si lo puedo compartiendo Lo siento Yo pensé que era Era solo para mí ¿Ahí sí? ¿Mejor? Sigue la ventanita Si quieres Déjala Como la tenías antes En la presentación Completa de la pantalla O si ves que no Interfere en la presentación De datos Yo creo que No va a interferir Mucho En general Chuta La primera vez que me pasa Que me sale Gracias Oye Les quiero presentar Este caso Este es un caso De un paciente Nuestro Que tiene Este Aflojamiento Este fue una prótesis Que ya lleva Casi tres años Y el paciente Se presenta Con este Con este nivel De aflojamiento Que uno Interpretaría Como un Aflojamiento Extenso Dado que tiene Importantes líneas De osteolisis Alrededor del Vástago humeral Y también del Vástago Ulnar Ya Él presentaba Clínica de inestabilidad Protésica Él refería Alteraciones rotacionales Y también alteraciones En el bar o algo ¿Cómo llegamos a esto? Ustedes me van a preguntar ¿Cuál es el origen De este paciente Con esta prótesis? Bueno Ahí pueden ver el tag Donde se ve la importante Osteolisis Alrededor del manto De cemento Que ya es difícil Poder identificar De hecho El manto De cemento De la prótesis Así llegamos Este fue un paciente Grave Que llegó con un Politaumatismo Se cayó de 5 metros De altura Es un paciente Que no está acostumbrado A trabajar en altura De un supervisor Y cae con un Politaumatismo Con esta fractura Expuesta De la paleta Humeral Que manejamos De manera inicial Con una Osteosíntesis Con una triple placa Que evolucionó Bastante bien Pero tuvo un colapso Un colapso precoz Y una no unión Infectada De su paleta Humeral Secundaria De esta fractura Expuesta Decidimos Después de preguntar Varias opiniones A nuestros amigos Especialmente Al doctor King Nos recomendó Hacer una cirugía En una revisión En dos tiempos En donde sacamos Toda la superficie Articular Y estos Secuestros Que tenía En relación A la infección Que fue objetivada Por una punción Previa Y decidimos Colocar este Espaciador de cemento El cual estuvo Unas 6 semanas Y después De 3 meses O alrededor Entre 3 y 4 meses Con su espaciador De cemento Colocamos Después de que ya Teníamos objetivado Los valores De remisión De la infección Esta prótesis Total La cual alcanzó Hasta 3 años Bastante bien Y nos enfrentamos A esto O sea Esta prótesis Estará infectada O no Estará infectada Es una difícil Pregunta ¿Y cómo llegamos Al diagnóstico? Bueno Sabemos que Las presentaciones De los pacientes Con aflojamientos Sépticos Tienen clínicas variables Sabemos que Las repercusiones Sistémicas De esto Son relativamente Escasas La fiebre Los cambios Inflamatorios Sistémicos Son súper Súper escasos También sabemos Que se pueden presentar Con distinta temporalidad Agudas Subagudas Tardías Sabemos que Va a tener alteración De la serología La PCR La velocidad De desalimentación Comerular Muchas veces Se va a alterar Pero ojo La mayoría De nuestros pacientes Siguen siendo O tienen algunas patologías Inflamatorias Previas En la radiografía O en las evaluaciones Tomográficas Uno puede ver Imágenes de radiolusia Podemos hacer Una punción previa En este caso Se la hicimos Y no tenía Ningún agente Pero solamente El 22 de los casos Es positivo Y que sea negativo Una punción No excluye Que tenga una infección Periprotésica O una infección Relacionada A su prótesis La biopsia Es sin duda El estándar de oro Probablemente Tener la presencia Del mismo agente En dos o más cultivos De más de cinco Números impares Es el estándar Pero tenemos que Someterlos a la intervención Hay alternativas nuevas Como la sonicación Que nosotros No lo usamos En general Y algunas nuevas Alternativas más moleculares Que buscan PCR Ruta sensible Interleuquina 6 O la alfa Defensina Si uno se va A la literatura Y dice ¿Cómo lo podemos Definir? Y lo podemos Definir De acuerdo Al estudio Al grupo De estudio Músculoesquelético De infecciones A la sociedad De infecciones Músculoesqueléticas Donde está el doctor Parvici Que tiene mucha Mucha experiencia Pero en otra En otra Anatomía Pero lo definimos Cuando tiene una fístula Cuando tiene un patógeno Aislado O cuando cumple Con algunos De nuestros seis Tenerios menores Como la elevación De la VHS PCR Leucocitos locales Porcentaje Polimorfonucleales Presencia De líquido Porulento Un patógeno Aislado En uno Más Algún criterio Mayor O la histología De acuerdo De acuerdo Al número De polimorfos Nucleares En campos ¿Ya? Hay algunos Factores de riesgo Para poder definir Si nuestro paciente Puede evolucionar Con una A una infección Asociada A nuestra prótesis Sí La mayoría Así que lo dejamos Porcutivos prolongados Tenía un citoquímico No sugerente Una serología Normal Y presentaba Este olisi Importante Así que lo tratamos Como una prótesis Primaria Esta no es la foto De la paciente No es el paciente Pero vemos que Nuestra rehabilitación Parte rápidamente Y lo revisamos Con una prótesis Nexel Que es la prótesis Que utilizamos Hoy día De hecho Es una de las dos Prótesis Que tenemos Disponible Yo miro Con mucho Con mucho Con mucho Agrado Que se coloque La latitud En la mayoría De los continentes Pero probablemente En Chile Porque los volúmenes Que manejamos No la tenemos Disponible Así que una Es una envidia sana Para poder contar Con la latitud Y nosotros tenemos Esta muy buena prótesis También La Nexel De Simmer Bay Este es el paciente A los 18 meses De evolución Meps de 100 puntos Un excelente rango De movilidad Y su prótesis Con signos de integración Y sin afojamiento Este es otro caso Es un caso Que también partió En una cosa muy sencilla Y terminó En un desastre Este es un paciente mío Que no sé Por qué evolucionó Tan mal Pero son esos pacientes Que uno no quiere llegar Que no sigan llegando A la consulta Con complicaciones Tuve una complicación De una fractura Supracondilia Y decidimos Colocarle esta prótesis Nexel Con este refuerzo Del olegranon Por medio De esta placa Y el paciente A las dos semanas Consulta por una De licencia Operatoria En relación a la placa Y con una exposición De la misma Entonces ¿Cómo tratamos A este paciente Que tiene una sospecha De una infección aguda? Y aquí hay algunos artículos Que nos hablan Sobre el lavado El debridamiento Y mantener los componentes Si es una infección aguda De menos de cuatro semanas Algunos definen Tres meses Otros seis meses Está en implante fijo Tiene muy buenas partes De plantas Y es una infección De origen reciente Podemos hacerlo Con en general Súper buenos resultados En cuanto a la tasa De éxito De remisión De la infección Alcanzando casi El 60% Con solamente aseo En este caso Cambiamos componentes móviles Pero Con una muy buena tasa De recuperación funcional Y de Generar un paciente Libre de infección En el corto plazo Este El paciente Salió Cultivos negativos Y le hicimos Esta revisión En un De componentes móviles Y un aseo quirúrgico Este es un paciente Que pueden ver El rango de movilidad Que se obtiene Este es un abordaje Que está descrito Que está entre medio Entre un tríceps on Y una resección Del tríceps Que es un Lateral Paraolegranon Approach Lo describió El doctor King Que es a quien Seguimos en la mayoría De las patologías Del coho El paciente Evolucionó Bastante bien Tuvo una pequeña Abursión De su tríceps Que en general Estuvo Un poco asintomático Nos hicimos un poco Leso Con ese tríceps Abursionado parcial Y llega Al año De evolución Con esa imagen Radiológica En donde un colega Me dice Oye se ve algo raro En el vástago De la ulna Si efectivamente Tenía osteolisis Importante Y tenía una perforación Del componente ulnar Saliendo un poco De la ulna Como pueden ver En ese escáner El paciente presentaba Una osteolisis Extensa Dolor local Aumento de temperatura Y una lesión cutánea En donde claramente Podíamos llegar A la placa Y si llegábamos A la placa Probablemente Estábamos con una Alteración de la Continuidad del tríceps En la prótesis Así que la podríamos Considerar una fístula Con una PCR de 7 Y una VHS de 50 Entonces en este caso No cabe duda Que probablemente Estamos ante una Infección protésica Tardía Ya llevamos un año Hicimos un intento De salvar los componentes Con una cirugía De debriamiento Pero estamos dentro Del 40% En donde el paciente No consigue Remitir su enfermedad Y aquí hay un montón De algoritmos Que nos hablan sobre El manejo Del aflojamiento séptico En este caso Tenía una infección Recurrente Así que probablemente Nos vamos derecho Por el carril De la derecha Hacia probablemente Una revisión En dos tiempos O una Una artroplastía De resección Y ahí podemos ver Si la infección Es inicial Podemos tratar de hacer Si el componente Está fijo Una cirugía De debriamiento O si no Nos vamos derecho A la revisión En dos tiempos ¿Cuáles son los resultados De la revisión En dos tiempos? Si uno empieza a revisar Este es un artículo Relativamente reciente La mayoría son series De casos Una de las múltiples Series de casos Que no son más de 20 o 30 pacientes Estos presentan 19 pacientes Con 64 años De promedio Con distintos orígenes De indicación De la artroplastía total Y la mayoría De estas infecciones Fueron por estafilococo Aureos O epidermis O coagulaza negativa El 73% De los pacientes Fueron al segundo tiempo Algunos se quedaron Con su primer tiempo O sea Se quedan con su espaciador De cemento Y el tiempo Promedio Fueron más o menos 6 meses De ese porcentaje Que fue a la revisión En dos tiempos El 80% Tuvo libertad De la infección O pudo resolver Su cuadro de infección Sin embargo El 40% Requieren más Más cirugías Algunas infecciosas Y otras no infecciosas ¿Podemos hacer en un tiempo? Sí Por supuesto Podemos hacer en un tiempo Hay una serie pequeña En general Las series son mucho Mucho más pequeñas Que la serie en dos tiempos 5 pacientes 61 años de promedio También El estafilococo Está presente Está presente en la mayoría De nuestras infecciones Y el 80% Con revisiones En un tiempo Estuvo libre Infección a los 40 meses Sin cirugías de revisión Esto es una técnica promisoria Pero probablemente No es lo que hacemos La mayoría ¿Qué es lo que hicimos Con nuestro paciente? Lo abordamos Efectivamente Tenía un estafilococo Aureus Metricilino resistente Tuvo que irse el paciente Con vancomicina domiciliaria Por al menos 6 semanas Y después de las 6 semanas Con vancomicina Un periodo de libre De vancomicina Por lo menos De 12 semanas Y sus exámenes De laboratorio Están cada vez mejor No tiene signos Locales de infección Sin embargo Evolucionó Con una adicción severa A la morfina Que no ha generado Un muy difícil Manejo de su patrocinio ¿Cómo seguimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer Con este paciente? Probablemente vamos a hacer esto Que es una reconstrucción De efectos óseos Con strut corticales Alogénicos Y lo cual En la literatura muestra Que tiene bastante Bastante buenos resultados Así que eso era Lo que quería Comentar y mostrar Felipe Muchas gracias Muy clara la exposición Y yo creo que ese es El principal temor De cuando hacemos Una prótesis total De infección Y yo ahorita Precisamente ya A hablar El doctor Camilo Estrada Sobre prótesis total De con el paciente Con enfermedad Remeditrandida Que ya sabemos Que es un factor De riesgo Para infección Entonces Camilo Bien Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Para mí es un gusto Estar acá Y participar De este evento Académico Esta es mi presentación La he titulado El reemplazo total De con el paciente Con artritis Romatoidea Evidencia actual Y desenlaces clínicos Básicamente lo que quiero Mostrar es que está Descrito hasta el momento En relación a este tema Mis objetivos grandes Son presentar a ustedes Una idea sobre el contexto Global de la lesión La forma como podemos Abordar estos pacientes Desde el punto de vista Clínico y radiológico Y todas las consideraciones Quirúrgicas y prequirúrgicas Que debemos tener Presente siempre Y los desenlaces Post quirúrgicos Para llegar finalmente A unas conclusiones Lo primero entonces Es La artritis Romatoidea Camilo Camilo Perdóname Comparte la pantalla Yo tengo Ah perdón Ya me está dando La opción De compartir Sí Compartir Listo Listo Ya se ve bien Fernando Sí ya se ve Listo Entonces La artritis Romatoidea Es la enfermedad Inflamatoria Autoinmune Que con mayor frecuencia Afecta las articulaciones Sí Camilo Mira si Se ve una pantalla En blanco A ver Mira si de pronto Voy 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 Ya Ahora si se ve Sí Listo Perfecto Sí Ya perfecto Bueno Qué pena con ustedes Entonces La artritis Romatoidea Es la enfermedad Inflamatoria Autoinmune Que con mayor frecuencia Afecta las articulaciones Está descrito Que se presenta En el 1% De la población Mundial Si tenemos en cuenta Este dato Y pensamos que En la actualidad El volumen O el número De personas De habitantes En el mundo Es de 7.8 Billones Poco más de esto El 1% De este De este valor Es 78 millones De pacientes Más de 78 millones De pacientes Que están presentando O padeciendo la enfermedad De los cuales Alrededor del 5% Van a tener Algún tipo de manifestación A nivel del codo Como manifestación clínica De la enfermedad O como el codo Dentro de un complejo De compromiso articular En porcentajes tan altos Como el 65% Teniendo en cuenta Que muchos de estos pacientes Presentan múltiples Afecciones articulares Y que requieren el uso De una serie De dispositivos Para soporte externo Entendemos que El impacto Que puede llegar A tener esta enfermedad En los pacientes Es bastante alto Y el número De pacientes Es bastante alto La base fisiopatológica De todo esto Se ha centrado En el denominado Panus reumatoideum Como El acúmulo De todo este tejido Inflamatorio De todas estas células Inflamatorias Que tiene un objetivo Muy focalizado En el tejido Sinovial A partir de De su acumulación Y de la inflamación Que desencadena Se empieza a producir Una destrucción Progresiva De los tejidos Blandos Del cartílago De los tendones Y ligamentos Es así entonces Como el impacto De los medicamentos Biológicos Ha generado Un cambio Importantísimo En la evolución Y la historia natural De la enfermedad El número de pacientes Y el deterioro De las articulaciones Ha bajado considerablemente De manera que En el caso De lo que Estamos hablando Puntualmente De los reemplazos Articulares El número de casos Que activamente Se presentaba Comparado con el actual Ha disminuido Sin embargo Siguen presentándose Y por el contrario Lo que ha sucedido En relación a las prótesis De COS Que ha aumentado Su espectro O cubrimiento En sus funciones Desde la parte clínica Podemos hacer Una evaluación Del paciente Tratando de hacer Una clasificación útil Que nos permita Orientar el tratamiento Estas son las cuatro formas En que podemos Evaluar Y clasificar Cada uno de los pacientes La forma clásica Son los pacientes Que presentan Alteraciones Principalmente De los tejidos blandos Con hiperlaxitud Y inestabilidad articular Y en los estudios De imagen Se encuentran Cambios inflamatorios Que se enfocan A nivel de la cápsula Y el tejido sinovial Con posterior En los casos Más avanzados Con deterioro De las estructuras Cartilaginosas La forma osteoartrítica Que es muy similar A muy difícil De diferenciar Algunas veces En los casos De artrosis Primaria Tal vez se caracteriza Porque no se pierde La alineación De las articulaciones La forma nodular La formación De estas estructuras Periarticulares Que también Se acompaña De alteraciones Cartilaginosas Y producen Con el tiempo Daños De las inserciones Tendinosas Y ligamentarias Y la forma más severa Que es la forma mutilante En donde se produce Una destrucción progresiva De todas las estructuras Que comprenden La articulación Haciendo que Esta sea totalmente Inestable Desde todo punto de vista Y el sustrato óseo Que tengamos para trabajar Sea realmente Malo La evaluación radiológica La hacemos Se sigue haciendo Con la La clasificación Del ARSEN Descrita desde hace mucho tiempo Seis estadios De los cuales El estadio 4 y 5 O grado 4 y 5 Son los que nos definen La indicación Para llevar a un paciente A cirugía Si bien está claro La evaluación Mucho más completa La realizamos siempre Con estudios tomográficos Y de resonancia Que nos permiten Hacer una evaluación Mucho más precisa Del estado articular Y nos permite Definir el momento Más apropiado Para intervenir Pero nos continuamos O continuamos comunicándonos De manera universal A través de esta clasificación Ahora bien Teniendo toda esta información Es importante tener claro Que En tomando las consideraciones Prequirúrgicas Que lo más importante La indicación principal Para llevar a un paciente A cirugía O plantear una opción Quirúrgica Es el dolor Dentro de las consideraciones Adicionales Tenemos que En la evaluación radiológica El paciente se encuentra Dentro de los estadios Finales de deterioro articular Como la clasificación Del arsene Que existe un dolor Severo Incapacitante Que sea un paciente Que tiene un tratamiento Médico Claro y establecido Que no ha logrado Controlar O no ha llegado No logra mantener Al paciente Dentro de un rango De funcionalidad Que idealmente Tenga una adecuada Función del tríceps Y que en la medida De lo posible No utilice Soportes externos Todo esto Lo vemos llevar A una balanza De riesgo-beneficio Entendiendo que Los pacientes Con una artritis Rheumatidida Presentan un estado De inmunocompromiso Importante Son más vulnerables A las infecciones A las alteraciones De los tejidos blandos Alteraciones de la cicatrización Y por ello Todo lo que más adelante Explicaré Esto era tal vez Una de las premisas Que antiguamente Ojo En las primeras publicaciones Aparecía Y es si bien El objetivo principal Es aliviar el dolor Si se presenta Una discreta Mejoría de la movilización Lo que aparece aquí Como una modesta Recuperación O mejoría De los arcos De movimiento Pues bienvenido Realmente este concepto Ha cambiado un poco Porque los tratamientos Actuales Enfocados en las prótesis Buscan no solamente Mejorar el dolor Por supuesto Sino también Permitir movimientos funcionales Estas son las prótesis Que actualmente Con las cuales disponemos Básicamente dos grandes grupos Las prótesis No constreñidas Que requieren Una alta estabilidad Una alta función De las estructuras blandas Para su función Y las prótesis Constreñidas Con el diseño clásico De Conrad Murray Que ha mostrado Muy buenos resultados Por la estabilidad Intrínseca que tiene Por su diseño Y teniendo en cuenta Todo esto entonces En relación A lo que podemos Pensar o esperar En un procedimiento En el posquirúrgico Lo primero es Ya está establecido Desde hace mucho tiempo Murray lo estableció así La definición De los arcos De movimiento funcionales Que son Pues el 100-100 Para que un codo Sea funcional Para un paciente Y pueda hacer Su vida cotidiana Necesita Un rango De movimiento De flexoextensión De 100 grados 30 grados De extensión A 130 grados De flexión Y de pronosupinación 50-50 Ahora bien Lo que aparece Descrito Reportado en la literatura Esta revisión sistemática Del año 2020 Nos dice que Los rangos de movimiento Son realmente Están dentro de esto Pero son Tienen una tendencia A ser mejores Los rangos de flexoextensión Están alrededor de 102 grados Con estas cifras Que aparecen allí Y de pronosupinación Bastante Bastante mejor En relación a que presentan Más de 70 grados De movimiento Y en la evaluación De las escalas funcionales Como la evaluación De mayo Encontramos que tienen Muy buenos puntajes De manera que no son Solamente arcos De movimiento funcionales Sino en general Globalmente La extremidad Es funcional Que eso resulta Que eso resulta Para un paciente Bastante beneficioso En el desarrollo De sus actividades Cotidianas Sobre vida A las prótesis Pues tal vez Esta es la publicación Que una de las publicaciones Que más relevancia Tiene en el tema De prótesis En pacientes Con artritis reumatoidea Todos estos casos Pero en todos ellos Se utilizó Prótesis Cementadas Con antibióticos Un claro predominio De mujeres En estos casos Cerca del 80% Y lo que Dentro de los resultados Que ellos nos muestran Nos dicen que La sobrevida A los 15 años Es del 83% Y a los 20 años Del 68% Es decir Estos son datos Que son supremamente Alentadores Teniendo en cuenta Que los Combinándolos Con la evaluación De las escalas funcionales Es decir Las prótesis No son solamente Tienen buenos resultados Para el dolor La funcionalidad Sino que A largo plazo A 15 o 20 años Tienen una sobrevida Que es considerablemente buena Los desenlaces Pues en general La variabilidad En cuanto a porcentajes De alteraciones O fallos Del implante Dependía Del grupo De publicación O del tipo De prótesis Que se utilizara A partir de esta Revisión sistemática Que Colectó toda la información Descrita y publicada Desde el año 2003 Hasta la fecha Reunión total De más de 2.000 Pacientes Comparó Todos los resultados Los tipos de prótesis Utilizados En los casos En los que se utilizó Cemento O no Y encontró Que el porcentaje Global de fallo Del implante Era el 16% Las variables Que más Estaban relacionadas Con esto Era la edad Y la prótesis Y la prótesis En el momento Quirúrgico Y dentro De los tipos Específicos De fallo Del implante El más frecuente Es el aflojamiento Aséptico Que se presenta En el 9.5 De los casos Y dentro De las variables Que más relación Tienen O estadísticamente Tienen Relación con esto El hecho De ser mujer Y no utilizar Prótesis Constreñidas Presenta El mayor riesgo Para esto El aflojamiento Séptico No tiene una variable Directamente asociada Pero se presenta En un porcentaje No despreciable Que es el 3.5% Y la inestabilidad Que como ya clásicamente Se había descrito Sobre las prótesis No constreñidas Por las alteraciones De los tejidos blandos Que tiende a ser Progresiva El desgaste De material Y el aflojamiento De los componentes De la prótesis Tuvo una relación Con una variable Que era el hecho De utilizar Prótesis Cementadas Sin embargo A pesar de que Esto representa Un riesgo Para la presentación De este tipo De complicaciones Se encuentra En la literatura Que la inmensa mayoría Más del 90% De las prótesis Que se utilizan Utilizan cemento Precisamente porque El sustrato Sobre el cual Se está trabajando Es un hueso De muy mala calidad De manera que El cemento No solamente Va a permitir O aumentar La estabilidad De la prótesis Sino que Si se utiliza Combinado Con O impregnados Con antibióticos Nos va a dar Un riesgo Ante las infecciones Revisando Todo esto Uno podría Preguntarse Entonces Si existe Algún tipo De relación O alguna Variable Que Pues tenga En cuenta El cirujano O el sitio Donde se está Operando el paciente Si hablamos De sitios De remisión Para cirugía De codo Donde se hagan Rutinariamente Este tipo De procedimientos Pues sobre esto Tal vez Esta publicación Que encontré Del año 2009 Que es un estudio Finlandés Hacen una evaluación De todos los procedimientos Registrados dentro De El sistema De registro Nacional Se operaron Durante este Periodo 1457 Prótesis De codo Y dentro De todo el análisis Y las descripciones De complicaciones Reintervenciones Fallos Y demás Encuentran que existe Una relación Importante Y esto Lo tomo Directamente Del artículo Donde dice Que si efectivamente Encuentra que Existen mejores resultados Cuando los En cuanto a Complicaciones Y desenlaces Finales Cuando los Procedimientos Se realizan En sitios En hospitales Especializados En esta área Es decir Y cuando lo Definen O lo describen Como especializados En esto No solamente De un servicio De pombro y codo Sino también Un servicio De reumatología Para el manejo Integral del paciente En cuanto a las Complicaciones El porcentaje De presentaciones Del 24.5 Esto nos alerta Un poco Porque cerca De la cuarta Parte De los procedimientos De los pacientes Intervenidos Pueden llegar A tener algún Tipo De complicación La más Frecuente Es la neuropatía Del nervio Cubital La mayoría De los casos Es transitoria Pero hay una Cosa importante Aquí Es que La artritis Rheumatoidea De base Tiene Tiene una O produce Una afectación Directa Sobre las Estructuras Nerviosas De manera Que no es raro Encontrar Que en pacientes Con alteraciones O grados De artrosis Severos En el codo Ya tengan Establecido O preestablecido Un deterioro Del nervio Cubitar O del nervio Mediano Por esto Desde el año 2005 Spinner En esta Publicación Nos sugiere Que en aquellos Pacientes Que se van A someter A un Emplazo Protésico De codo Sea necesario Tomar estudios De electromiográficos Para definir El tipo De lesión Nerviosa Que se presenta Que además Por efectos Médicolegales Puede tener Un soporte Beneficioso Para el cirujano Las alteraciones En la cicatrización Y infecciones Profundas Tienen porcentajes De presentaciones Similares Al igual que Las fracturas Y las lesiones Del tríceps Dependiendo Del tipo De abordaje Que se utilice Finalmente Dentro De lo descrito En la actualidad De esta publicación Que en mayo De este año Nos habla De la artroplaste Radiocapitalar Es decir Lo que Podríamos describir Como el reemplazo Unicompartimental Entendiendo O tratando De responder A la pregunta De si existe Alguna relación Si existe Una relación Directa O una relación Independiente Entre la artrosis Radiocapitalar Que posteriormente Progresa A una artrosis Total En el codo Si es una situación O una alteración Independiente O si simplemente Hace parte De un ciclo Que es progresivo En el cual Comienza la artrosis A nivel de la articulación Radiocapitalar Y posteriormente Progresa A la articulación Húmerocubital Desde 1970 Se había descrito Que todo el proceso Todo este círculo De deterioro Articular Iniciaba A nivel De la articulación Unumeral Por eso Los osteofitos Aparecían Generalmente Alrededor de la Coronóides Y luego El compromiso Era generalizado Y se extendía Hasta la radiocapitalar Pero lo que Muestran estos autores Es que Teniendo en cuenta Las clasificaciones O las evaluaciones Radiológicas Como la que aparece Aquí en esta imagen Si bien No es una radiografía Que se pueda clasificar Como un estadio final Dentro de la clasificación De la ARSA Como 4 o 5 No podría clasificarlo Como 2 o 3 Estos pacientes Eran llevados A cirugía artroscópica Para hacer un desbridamiento Y encontraban Este tipo de lesiones Con Deterioro completo De las superficies Articulares Es así entonces Como Teniendo en cuenta Este antecedente Esta publicación De Genicola En el 2014 Que desde el 2014 Sus conclusiones Establece O sugiere Que el Reemplazo Radiocapitalar Es una consideración O una opción Terapéutica Que debe tenerse en cuenta Dentro del arsenal Quirúrgico De las prótesis Por los buenos resultados Que presentan Los autores Empiezan desde el año 2005 A utilizar Este diseño De la prótesis Inicialmente Para estos pacientes En los que Encontraban Zonas Completamente Devastadas Exentas De su Superficie articular Y encuentran Que la evolución Es realmente buena No solamente En las escalas De evaluación Funcional Sino en la Progresión Radiológica Y muestra Dentro de las Conclusiones Que empiezan A tener Es que Al hacer El reemplazo De esta De esta columna Lateral Al parecer Se produce Se estanca En la evolución El deterioro De la Artrosis A la articulación Unumeral De manera que Empiezan a hacer Una ampliación En cuanto a las Indicaciones Que De los pacientes Que para llevar A cirugía Como en este caso Es una paciente De 74 años Que uno podría Clasificar como Estadio 4 o 5 Pero para ellos El principal compromiso Se nos lo mostraron Aquí en la publicación Pero lo describen Leer a la articulación Radiocapitalar Y realmente encuentran Que la evolución Posoperatoria Es realmente buena Como una consideración Adicional El hacer un reemplazo Unicompartimental Radiocapitalar No descarta La posibilidad De hacer posteriormente Un reemplazo Total de codo De manera que Para ellos Es una opción Que debe tenerse En cuenta Cada vez más La traigo a colación Porque me parece Relevante En la discusión Teniendo en cuenta Que los pacientes Si bien La mayoría De los pacientes Que se intervienen Están en estadios Finales Para prótesis Totales Puede existir O debe existir Una ampliación De este margen O este campo De cobertura Y a manera de conclusiones Pues quiero Dejar como Como De últimas palabras Pues que Si bien Enfrentamos una patología Que ha tenido Un descenso significativo En la presentación De casos Por el manejo Médico Farmacológico Que ha mostrado Excelentes resultados Sigue siendo un reto Realmente para el cirujano Por el deterioro Global Que produce Esta patología En todos los tejidos Que la prótesis Total de CODE Es una excelente opción De manejo Para los pacientes Con artritis Romatoidea Con porcentajes De sobrevida Buenos A 15 y 20 años Que son Bastante prometedores Con resultados En escalas funcionales Realmente buenos Y aparece entonces Una última pregunta Como conclusiones Si existe un espacio Actualmente Para ampliar Esa ventana O ese espacio De intervenciones tempranas Ya sea por edad O de acuerdo A la clasificación Del ARSEN Para los reemplazos Totales de CODE Especialmente En estos casos En los que Se presentan Enfermedades De comportamiento Bastante agresivo O en el espacio Para la prótesis Radiocapitalar Eso es todo Muchísimas gracias Bueno Camilo Muy bien Muchas gracias Pues bueno Estaba mirando Yo creo que Compartamos toda la pantalla De los De los conferencistas Muy bien Deja de compartir El doctor Carleño Tiene un caso Creo que vamos a cerrar Ya nuestro webinar Con Con la discusión De un caso El doctor Carleño Va a A presentarlo Y el doctor Arroyo Nos va a colaborar Pues con la moderación Estaba mirando Que tipo de Preguntas tenemos Hay una que le están Haciendo el doctor Felipe Que es acerca De la De la De la toma De la biopsia Intraoperatoria Siguiendo los criterios De mirra Que muchos lo hacemos Con biopsia Por congelación Para revisión De leucocitos Intraoperatoria Hay dos Hay dos preguntas Una Es mejor hacer Dos tiempos Para las revisiones De codo En prótesis Con aflojamiento Séptico Y que utilidad Al test De biopsia Por congelación Intraoperatoria Según los criterios De mirra Hola Con respecto A la La pregunta De la biopsia Por congelación Nosotros en general No las utilizamos En general Así que no tengo Mayor experiencia En las biopsias De congelación Yo creo que es un elemento Más Para poder definir Aparte De los cultivos Que en nuestro medio En general Los que venimos Del hombro El Cotinobacterium Acnes Siempre está algo presente Así que ya estamos Algo familiarizados Con extender O utilizar cultivos Prolongados Por más de cuatro semanas Lo cual Muchas veces Podemos tener Falsos positivos Pero Nos ayuda A poder hacer El diagnóstico En infecciones De baja virulencia Por este germen Que es mucho menos Menos sintomático Que un estafilococo Que es probablemente El germen más secuestro Así que con la biopsia De congelación Ninguna Ninguna experiencia Utilizamos En general Múltiples cultivos Entre cinco y siete Cultivos prolongados Y si tenemos algo de líquido Utilizamos frascos De hemocultivo Pediático Para poder aumentar El rendimiento A bajo volumen De la En congelar La presencia De O sea De patógenos Y con respecto A los dos Al dos tiempos Versus un tiempo Yo creo que hoy día La literatura Y la evidencia En general Recomiendan Los dos tiempos Si bien hay experiencias Iniciales En aflojamientos Sépticos En un tiempo Yo creo que Por el momento Lo recomendable Como son cirugías De baja frecuencia Es hacerlo en dos tiempos Y poder objetivar Que uno está libre De infección O remisión De la enfermedad Para poder Colocar un nuevo dispositivo Perfecto Doctor Reinares Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta Hernando? Antes de seguir Con el caso Prófano Hernando Listo Hernando Empiece Por favor Listo Entonces Muchas gracias Se ve La presentación Sí Muchas gracias Por la invitación Doctor Canal A todos Un placer Estar acá Con ustedes Compartiendo Vamos a ver Pues el caso En el tiempo Que tenemos Un paciente Mujer de 59 años Soltera Vive con su hermana O sea Con dificultades Para su Su día a día Tiene un dolor De deformidad En brazo izquierdo Después de Que asistió A un procedimiento Quirúrgico Le hizo una Artoésis La señora Raquel Que después De ese momento Presentó Dolor del codo Tiene antecedentes De un plazo De codo De 2014 Secundario Artritis Romatoidea De difícil manejo Tenemos todo El manejo Que tenía La señora Asociada A su artritis Romatoidea Múltiples repasos En otras partes Corporales Manejada Con metrotexate Sulfato O en varios medicamentos En su caso De la artritis Entonces la deformidad Del brazo Y limitación Para su movilidad Fue valorada Aquí rápidamente Podemos ver Bajo anestesia Y estas son las imágenes Que contamos De este paciente Si alguien Quiere Dar Aportar Clasificación Y características De las imágenes Hay una destrucción O sea Grandísima A nivel Del húmero Infección ¿No? No No tenía No tenía infección Estas son las imágenes ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Cuenta ¿Algún Motivo especial Porque hayan Utilizado Un vástago De revisión En la urna Y no Un vástago De revisión En el húmero A pesar de que Probablemente El defecto óseo Es mayor En el húmero Que en la urna Digamos que Este es el caso O sea Esta es la fractura Inicial O sea Esta es la imagen La señora se fracturó Y estas son las imágenes Con las que encontramos La paciente Ok O sea El olecran El cúbito No tenía Ningún problema previo O sea Desde la entrada Le pusieron Ese vástago De revisión Sí Sí Ese vástago Estaba así Carleño Una pregunta ¿Cómo sabe Que no es infección? O sea ¿Qué pruebas Generalmente ¿Usted qué hace Para descartar Que una prótesis No tenga Un proceso infeccioso En curso? Es una prótesis Total de COVID Pues primero Vamos a tener en cuenta Que el paciente No tenga Síntomas clínicos Tanto de dolor Como procesos Inflamatorios Asociados Si sospechamos Algún proceso Inflamatorio Asociado Podemos hacer Algún tipo De punción Para hacer Pues cultivo Los cultivos Más de 3 a 4 semanas Para esos gérmenes De baja Vivencia Que no son Fácilmente Detectables Tenemos las Estas de Mograma VSG PCR Y podríamos Tener Dependido del tiempo Una Gamografía ósea Y gamografía ósea Con los cositos marcados Esa es otra pregunta La gamografía ósea Para los cositos marcados Si es una opción Válida Para descartar Pues infeccioso A nivel del codo Le pregunto A los panelistas Yo creo que en este caso Va a tener súper bajo rendimiento Porque tiene un aflojamiento mecánico Tiene un antecedente Un artritis Romatoide O sea Lo más probable Es que tenga una gamma Una gamografía Aunque sea con leucocito Un infectón O lo que sea Va a salir probablemente Alterado Así que yo Yo creo que en este caso Es imposible poder definir Si no es en la cirugía misma Tomando biopsia Y cultivo Hacer un Descartar O objetivar Una infección Yo quiero hacer un comentario Antes Con respecto a lo técnico O sea Este es un paciente Que tiene un componente De revisión ulnar Y tiene un componente primario De una prótesis Conrad Murray En su húmero Y como podemos ver El paciente No tiene Soporte De los pilares En la prótesis Tiene un flange Corto Lo cual aumenta El estrés En la punta proximal Del húmero Entonces Lo más probable Es que tenga Un componente mecánico Que era predecible Y Probablemente Tuvo Eventualmente Un nuevo trauma O un evento Infeccioso intercurrente Entonces yo creo Que aquí hay una sumatoria De cosas Definidas Probablemente Por una mala elección Del implante inicial Y probablemente La infección Siempre va a Estar dando vuelta Respecto a ese punto Pues clínicamente No había No había Signos previos Aunque sea Posible Te roba tu idea Pero si vemos Si vemos El segmento Aquí de las imágenes Pues este paciente Ya tenía un vástago Un vástago Humeral Por lo tanto Colocar un vástago Más largo A nivel De la parte Del número De estar Pues tal vez Era Imposible Entonces Yo creo que Lo que dice el doctor Reinares Yo comprendo En el sentido Que de pronto Uno no puede decir Voy a compensar Utilizando un vástago De revisión Del cúbito Para darle más estabilidad A la prótesis Porque al contrario La va a inestabilizar Debido a que el strain Va a ser todavía mayor Ya que incluso Tiene esa prótesis Del hombro Que le va a generar Todavía más strain En ese punto Entonces El concepto no es Voy a utilizar mejor Un vástago De revisión En el cúbito Para irme más tranquilo Porque al contrario Inestabiliza Y le va a dar Más fulcro Pero tal vez Pudo haber sido Importante Haber utilizado Una laja Una laja Para evitar Ese estrés Entre los dos vástagos Y pudo haber Evitado Esto En el primario Hablando De la primera cirugía No sabemos En el primario Qué pasó Ni cómo fue Ni si Por ejemplo Este vástago Tuvieron alguna dificultad Para ponerlo No sabemos De punto Una aumentación Porque esta zona De estrés Era fácil De que se facturara Yo no sé Perdón Mirando para atrás Es fácil Hernando Rápido Es una cosa Aquí el concepto Es básico Hay que darle Buenos pilares Al húmero Independiente No sabemos Qué pasó En la cirugía Pero si Si uno No le da Los suficientes Pilares Al húmero Va a pasar esto Y esto Esto fue lo que pasó No había lo suficiente El soporte Mecánico Y obviamente Hay un strain Que se aumenta Y como ustedes Ven la interfase De cemento Cemento No sabemos Si es una falsa Ruta Que iba de entrada O está flojo O fue que falló Mecánicamente Los pilares De la prótesis Démosle más A la celeridad Qué más Tenemos Qué más datos Tenemos Fernando Qué le Bueno Tenía la artodesis Y en el otro Húmero También tenía Tenía este mismo Componente O sea que posiblemente Pues Puede fallar allí Por ese mismo Componente Bueno Entonces Tenía Esta señora Tenía siete meses De esa factura Por tiempo De seguimiento 2.5 años De la prótesis Entonces Se hizo Bueno Se hizo este abordaje Tenemos acá La localización Vemos que Una mala calidad Un remanente De ocio Para una nueva fijación Con dificultad Y los tejidos Blantos Pues el mecanismo Estensor Aparentemente Estaba comprometido Entonces Yo pregunto Ustedes ¿Es necesario Siempre reconstruir El componente Estensor? Esa es una excelente O sea ¿Qué opinan El panel? En todo Rol Que hablan De los abordajes ¿Qué opinarías? ¿Siempre Que es necesario O por gravedad El codo Podría manejarse La extensión Teniendo una buena Función Uno lo puede manejar Sin No es pensando Desde el punto de vista Mecánico Porque efectivamente Se va a caer Sino que usted La va a inestabilizar Si no lo protege Porque usted Lo va a dejar Con agonista Flexor bueno Y con antagonista Ninguno Entonces eso Va a generar Todavía más strain Para una prótesis Que sabemos Que no tiene La misma durabilidad Que tienen Las otras prótesis Del cuerpo Entonces por ende Usted debería De tratar de aportarle Siempre algo Al mecanismo Extensor Siempre y cuando No le contraindique O le ponga el riesgo De que aumente Las posibilidades De complicaciones Entre ellas La infección Ok Y el mecanismo El mecanismo Extensor Es importante Carleño Porque es que El mecanismo Extensor Para la prótesis Es el que nos va A permitir Alcanzar Las cosas Más allá arriba De la cabeza O sea Coger algo Alcanzar algo Eso lo hace Con extensión Del tríceps O sea Con extensión Entonces si no Hacemos un mecanismo Extensor Eficiente Para la prótesis Sustral de codo Estamos perdiendo Esta capacidad Esta posibilidad De alcanzar Sí Sobre todo En esta paciente Que ya está Bien limitada Una paciente Que ya está Bien limitada Y además No le reconstruimos El mecanismo Extensor Seguramente Va a tener Mayores problemas Que no pueda Hacer ejercicio Por encima De la cabeza Que no pueda Agarrar objetos Altos Entonces parte De este tratamiento Fue reconstruir Ese mecanismo Extensor Yo creo que En este caso Si tú me preguntás Vamos a utilizar Tanto alo injerto Que probablemente Sumarle un Aquiles Para hacer su reconstrucción Del mecanismo Extensor No le va a agregar Más morbilidad Sino que Va a mejorar Las condiciones mecánicas Y de cobertura De la prótesis Así que yo Le reconstruiría Y reconstruiría No solo el mecanismo Extensor Sino que probablemente Todo el número De instalar Entonces Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con eso Yo quería preguntar Era Cómo estaba la parte De los tejidos blandos En este punto Que me llama la atención En este punto La parte posterior Del codo Cómo estaba Estaba bien Bueno porque Lo que el doctor Reinares acaba de decir Pensando en eso También tiene mucho sentido Creo que es necesario Pensando en que La revisión Que va a necesitar Esta prótesis La cobertura De los tejidos blandos Es fundamental Y coincido Con lo que dice Hernando Que la necesidad De restaurar La función del tríceps Como una manera Como un controlador Estabilizador De la posición De la mano Porque finalmente Por control de gravedad Si muchas funciones Se pueden suplir Pero para el posicionamiento De la mano En el espacio Es absolutamente necesario Mantener una adecuada Función del tríceps Entonces estoy de acuerdo Que si también Hay que hacerlo Si también estoy de acuerdo Y este paciente Se planteó La reconstrucción También Entonces ¿Qué le plantean A este paciente? ¿Cuál sería Su solución De su tratamiento? Doctor Canales Compleja la situación Porque ya tenemos Un vástago O sea Tenemos un déficit De dos Tenemos un vástago Que relativamente Es largo Ahí toca Yo pensaría En una reconstrucción Con una Si no es una Endoprótesis Una Una Aloprótesis Pero Y la fijación Tocaría Aumentarla Con lajas también Porque es que El punto De De fulcro Va a quedar También corto Y yo creo Que tampoco Sería una opción Revisar El húmero Porque el húmero Se ve O sea La prótesis El vástago Se ve Fijo Doctor Escobar ¿Algún comentario? Sí El punto es Se le hace Al húmero Pues porque Todos sabemos Que ya con Ese aflojamiento Del húmero Del vástago Del codo Pues tendremos Que trabajar Más fuerte Ahí Pero entonces Es La dificultad Que tenemos ¿Qué tan móvil Es ese hombro? ¿Ese hombro Tiene alguna dificultad? Como para pensar En que tenemos Que también Entrar A aumentar El canal Ahí El hombro De la paciente Estaba bien Más o menos 100 grados De elevación O sea La función No era Tampoco Tan mejor Yo no Yo no creo Que meterle Una endoprótesis Es todavía Complicar Más la paciente Yo intentaría Con halos Poder reconstruir Ese componente ¿Algún otro comentario O seguimos Con mi caso? Sigamos Fernando Porque estamos Muy cortos Listo Entonces se plantearon Ver las diferentes opciones Si hacíamos lajas Si hacíamos aumentaciones Si hacíamos complejos Del sistema Entonces se planteó Mantener el número Hacer una laja En esta forma Y poder tener Algo de hueso De contacto acá Para poder Facilitar parte De la consolidación Y entonces Fue el planeamiento Que se hizo Esto ya fue El paciente Intraoperatorio Como quedó Si es una Verdad Posterior Se hizo Una elevación Completa Del mecanismo Extensor Esto fue lo que Encontramos Intraoperatorio Estos pequeños Estos pequeños Cuerpos Reciformes Se tomaron Las muestras Para Campo Y fueron Todas negativas Entonces se continuó Con el procedimiento Esta fue la recepción Que se hizo En ese momento De la parte Del húmero Y se hizo Una aspectomía De un centímetro Más o menos Para buscar La única posibilidad Acá De contacto De algo de hueso Quitando ese cemento Se hizo Un halo Completo Y este fue El resultado Que se tuvo De ese planeamiento Y aquí Vemos Buscando el contacto Como colocamos El contacto Y ver Ver aproximadamente Como quedaría La colocación De De ese Más o menos Quedó así Por tiempo Pues lo vamos A aumentar No se tocó El componente Del cúbito Y este es El resultado Final Acá vemos Las rajas Bueno Está clínico Y dos segundos Bueno Este es el resultado O sea Era un aflojamiento Aséptico Por eso hicieron Todo en un solo tiempo Fernando Sí Porque nunca Consideramos Que estuviera infectado O sea Era un problema Mecánico puro Por falta de reconstrucción A nivel distal Del húmedo Este fue El resultado La función De la señora Realmente Con la limitación Que tenía Tantos humanos Con la actodesis Era Llevar cosas En su caso Realmente Y algunas cosas Poderla con la mano Pero realmente La función de ella Era peor Dejar un codo Alante Que no hacer nada Entonces Comentario Respecto a los Alvinjertos Y el uso De un tipo De pacientes De artritis Romatoidea ¿Qué pensarían? Doctor Reinares Por favor Ilumínenos Yo creo que Este Probablemente Esta ha sido También Mi Solución Así que Se ejecutó Súper bien Así que Felicitaciones Por el caso Aquí La única forma Era reconstruir El húmero A mí Quizá Viendo ahora Esta radiografía De hombro Viendo Esa Medialización Del componente De la glena Ese ascenso Ese No pinta Para que ande Muy bien En un par de años Así que Hay que advertirle Bastante a la paciente Que probablemente No va a ser Candidata Para una revisión Y se va a tener Que conformar Con su Cirugía Protésica Proximal Del hombro Pero Pero En general Las haloprótesis Si bien Tienen tasas De complicaciones Mayores Es la alternativa De reconstrucción En estos pacientes Así que yo creo Que probablemente Lo hubiese Indicado Lo mismo Esperando Los cultivos Utilizando mucho En el fondo Cemento Distal Con Bancomicina Y probablemente Hubiese Utilizado Algún sistema De identificación De gérmenes Intraoperatorios Como la Alfa-defencina Que hoy día Tenemos disponible Que nos permita Hacer un pequeño Como test De embarazo Y sabemos Si está La alfa-defencina Alta O ese Mueño Por un Segundo Tiempo Y con Alfa-defencina Negativa O ese Mueño Esto En un Solo Tiempo Pero bien Felicitaciones Súper bien Difícil Hasta ahí Súper bien Excelente La solución Pero yo no me hubiera Vido Sin descartar Infección Acá está El mecanismo Extensor El halo Se construyó Con halo Resultado Pues final De movimiento Bueno O sea que hasta Digamos que todo Iba bien Cuatro años Después Empezó Con secreción Entonces Este es el El halo El halo Como estaba Ahí con Los proponentes Reficientemente Infectado Se resecó Todo Y así Terminó la paciente Desafortunadamente Entonces Yo creo que Yo creo que Cuando uno coloca Los Uno debería Siempre Descargar Infección Fernando Yo creo que Así uno Obtenga Negativo Todo el Codo Las infecciones Periprotésicas De codo Son un poco Engañosas Se tomaron Los cultivos También Dentro del Procedimiento Y salieron Negativos O sea El riesgo Pues de ser Paciente De reumatoidea Pues realmente Pues efectivamente Es un Es un Riesgo Pues hasta Siete veces De infecciones Entonces realmente De tenerlo Cuidado a veces Con los Amigatos Es una Suerte En general Todos los Pacientes Que evolucionan Con infección Desde la Colocación De la Prótesis Hasta su Cirugía Revisión En uno O dos Tiempo Son como 66 Meses O sea Siempre Uno tiene Que tener En cuenta Que los Pacientes Al menos Van a Estar Cinco Años Bajo Sospecha De Residiva De su Enfermedad Por infección Así que Este caso Probablemente Un ejemplo Más De eso Y la Recomendación Es Cemento Oseo Con Antibiótico Van Con medicina En estos casos ¿No? Nos ayuda A disminuir El riesgo De infección Per se Que traen Estos pacientes Con una Inmunidad Moral Alterada Como tal Una pregunta ¿Quién está Utilizando? Eso yo lo estoy Haciendo Pero he tomado Cirugía de Columna Y ahora En hombro Utilizar Vancomicina En polvo En todas Las prótesis Y luego Cerrar Yo creo que Esa es una Opción Válida Como para Desminuir El riesgo De infección No sé ¿Qué opinen Los demás? Eso Eso Lo están Utilizando Colegas Que hacen Artroplastias Y las Fusiones Espinales Yo prefiero Utilizarlo En el cemento Pero Está escrito ¿No? Yo no He encontrado La evidencia Que diga Pero son como Recomendaciones Del autor De utilizar El cemento En polvo Como tal No sé El antibiótico El antibiótico Yo sé El antibiótico En la vancomicina El líquido Aplicarlo El polvito En polvo Sí Como un agujo Sí Exacto Como situado Ahora La prótesis Tal cual Pues yo no la doy Después de mi primera infección Periprotésica De hombro Hace por lo menos Cinco años Lo uso en todas En todas las prótesis Antes de cerrar El metal Se va con un gramo De antibiótico Para hacer un pic De antibiótico Precoz Yo también Lo tengo ya Como estandarizado Casi que Un gramo De vancomicina Y cerrar Eso viene Cirugía columna Las estudias Eso les cambió Y eso les cambió La vida De los ciruganos De columna Aparentemente Exactamente Sí En hombro Se está usando Están entiendo Estudios En COSI Como están Poco los pacientes Pues obviamente Hacer un estudio Pues se demorará Es algo más anecdótico Son cementos Articulares Diferentes Y acuérdense Que la cobertura Aquí es mejor Y la perfusión Es mejor Para que lleguen Los antibióticos En estos casos Es algo más anecdótico Como usted lo menciona Yo no he visto En la literatura Yo que trato de hacer Es siempre Cimentar con antibiótico Para diminuir El riesgo per se ¿Sí? Pero bueno Es muy bien Mejor hacerlo ¿Forywa ¿Forywa Si le hace a los codos Algún tipo de Prevención Para la infección? ¿Tiene alguna cosa Que usted hace Rutinariamente Que diga Hago antibiótico O utilizo Hago oxigenado O Hago algo diferente? Realmente Solo El cemento Con antibiótico En todas las prótesis Últimamente Estamos Aplicando Soluciones Para bici Pero nada más En particular No utilizo Antibiótico Tópico En la herida No lo he hecho Una pregunta De los panelistas Perdón Perdón De los participantes Dos Dos preguntas La primera ¿Utilizan la solución De parbici? Sí En todos Yo también En todos ¿Y qué opinan Del coctel de Ranagua? Aquí están preguntando En el público Dos reinares El nombre comercial Este Es material Que elimina El biofilm ¿Cierto? Sí Lo usamos Como pistola Presurizada Que en Chile Lo distribuye Simmer Biomer Y lo empezamos A utilizar En un par de casos Hace poco Pero como de regla No ¿Y lavar Con la solución De parbici? No Tampoco Así como de regla No Yo no la hago No Tampoco ¿Camilo? ¿Julián? ¿Ninguno? No Tampoco Yo le doy Bueno Aparte de todo Lo que a veces Han dicho También le doy Mucho énfasis A los tejidos blandos Creo que Una vez es Como que Queda cansado Ya al final Para cerrar No es raro Que una prótesis De codo Se extienda Más de lo que Usted tenía Visuado Y el cierre Tiene que ser Tan importante Como el Como el Mismo manejo Del tríceps Como la misma Posición De los implantes Entonces Ahí uno No puede estar O sea Todavía no ha coronado Hasta que usted No tenga Al paciente Con el vendaje Bien puesto Listo Yo creo que Quedó muy claro Faltó el caso De Brunicari Pero Brunicari Estuvo ahí pendiente De De esto Pero yo creo Que ya Estuvo Ese caso Del doctor Carreño Lo operamos juntos En este caso Fue juntos Ah no Eso ya fue Eso ya fue Mejor dicho Muto Rafael Muchas gracias Por acompañarnos Yo creo que Por cuestiones de tiempo Ya vamos a Cerrar Nuestro webinar Primero agradecerle a todos Es verdad Muy interesante Yo creo que Aprendimos cosas Compartimos Que es lo que Estos webinars Nos ayuda más que Dar es compartir Y aprender entre todos Muchas gracias Que descansen Y en Chile Ya son casi Las 11 de la noche Así que Felipe Muchas gracias Por hacerlo Tras noches Muy bien Muchas gracias Hasta luego Buenas noches Muchas gracias A la CAR Gracias Esperamos Que todo el mundo Ya quedado satisfecho Con esta excelente Revisión del tema No solo en la parte Primera Sino en infecciones Y gracias a los panelistas A la CAR Y buena noche Para todos Buenas noches Gracias Muchas gracias Que descansen Bueno